El proyecto de recrías vacunas, vamos a hacer la primera jornada correspondiente a este proyecto. Esto va a consistir en una jornada de campo, presentación de uno de los predios y la generalidad de todos los predios colaboradores. Recordemos que este proyecto es un proyecto que ejecuta el plan agropecuario en conjunto con los productores. Eso quiere decir que es una de las grandes fortalezas inclusive del proyecto en el sentido de que nosotros, en función de la temática que vamos a desarrollar, que en este caso es la recría de hembras, seleccionamos productores a lo largo de todo el país, distribuidos en todo el país, que hagan bien las cosas en esa temática y de esa forma, poder mostrar lo que ellos hacen, o sea, lo vamos a estar monitoreando a lo largo de un año para poder mostrar lo que ellos hacen en la realidad de un predio comercial con problemas climáticos, problemas de mano de obra. Y ahora justamente lo que vamos a hacer va a ser mostrar uno de ellos, que es el caso de Gerardo López en Paso de los Toros, productor de 270 hectáreas de basalto superficial mayoritariamente, ganadero puro, hace cría, vende terneros, este año los vendió de 208 kilos, y vende vacas gordas de 500 kilos. Y bueno, vamos a ver las vaquillonas de año, que pesan 230 kilos hoy, vamos a ver las vaquillonas de dos años que ya están entoradas, que pesan 350 kilos, y después vamos a ver el campo, y también vamos a ver el ganado de cría. En el campo nos va a acompañar el ingeniero Pereira, Marcelo Pereira, que va a hacer un poco una referencia sobre lo que es el manejo del campo, él lo visitó en el año 2000, y ahora lo va a ver después de ciertos cambios que se han hecho en el campo, y esperemos también contar con la colaboración de la ingeniera Quintanz, de Graciela Quintanz, que, bueno, es una referente por las investigaciones que ha hecho en la recría de hembras. Después vamos a volver al salón, y ahí se van a presentar todo el resto de los predios, vamos a presentar generalidades del resto de los predios. Hay algunas cosas que se reiteran, o digamos, cosas que podemos resaltar de lo que es los 15 predios, que, bueno, en primer lugar, primero que no se ven cosas extraordinariamente raras, o, digamos, cosas que uno pueda decir, pa, esto realmente es una tecnología muy de punta, o, no, simplemente hay mucha lectura de los productores, de la situación en la que están enfrentados, hay análisis de esa situación, y hay diagramación o adecuación de las tecnologías a esa realidad que ellos tienen, y en sistemas bastante sencillos logran los propósitos de entorar a los dos años y de lograr buenos porcentajes de premies en la generalidad del rodeo. Y, bueno, van a hacer el cierre las gremiales que nos van a acompañar en esta oportunidad, que es la Sociedad Anónima Rural de Paso de los Toros, la Asociación Rural de Paso de los Toros, y, bueno, en conjunto con el Ministerio y nosotros, el Trabajo Pecuario, que somos los organizadores de esta jornada. ¿Podríamos reiterar cuándo y a qué hora? Bien, es el viernes 13, 8 y 30 de la mañana, nos vamos a encontrar en el Parador Municipal, es enfrente al Monumento del Toro, ahí en Paso de los Toros, y de ahí para salir a las 9 de la mañana vamos a estar saliendo hacia el predio, que queda cerquita ahí de Paso de los Toros. Perfecto.